Gracias. Gracias. Para este examen vamos a contar con tres nuevas carreras, ingeniería ambiental, psicología organizacional y de gestión humana e ingeniería de seguridad y salud en el trabajo. Esto porque hay requerimientos que nos hace la ciudadanía y San Marcos tiene que atender estas necesidades. En estos momentos estamos concluyendo cuatro edificios importantes para el desarrollo de la universidad. Uno, el del centro preuniversitario, que ya va a funcionar en la ciudad universitaria. Otro, el de la escuela de posgrado, el de la oficina central de admisión y estamos ampliando ingeniería de sistemas. Adicionalmente acabamos de concluir la obra de mecánica de fluido y de ingeniería civil. Gracias. 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 Gracias.